¿Cómo le va? Estamos en invierno, prevención de enfermedades respiratorias invernales. ¿Podemos hacer algo? Podemos hacer muchísimo. Lo primero que le voy a decir es lo que siempre me decía mi mamá, y no por obvio lo voy a dejar de decir. Abrigarse. Es central abrigarse, no tomar frío. Esto lo sabemos todos. Sin embargo, es muy frecuente que uno tenga un cambio térmico, no se abrigue, empieza a estornudar, y uno se da cuenta que es así. El tema es prevenir esa circunstancia, porque la pérdida de temperatura, el contacto con el frío de un momento a otro, el cambio térmico, condiciona la aparición de una enfermedad invernal del tracto respiratorio, sea vías aéreas altas o vías aéreas bajas. Con lo cual, uno se tiene que abrigar, es decir, camiseta, lo que fuera necesario, o lo que se dice en capa de cebolla, algo de algodón para mantener la temperatura y absorber la transpiración, algo que abrigue, que le siga eso, y algo que pare el viento o el agua. Es decir, abrigarse. Y abrigarse los extremos del cuerpo, donde se pierde temperatura, las manos, los pies, utilizar un calzado con suela de goma, las personas que tienen poco pelo o calvas, bueno, una gorra, eso abriga. Para esa mentira se pierde mucha temperatura por la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo está muy irrigado, tiene muchos vasos sanguíneos, por dentro está el hueso del cráneo, y por fuera, ahí, a muy poca distancia, la piel y el aire. Entonces, la sangre caliente llega ahí y pierde una temperatura a través de la radiación térmica que nuestro cuero cabelludo produce. Entonces, mi mamá tenía razón, sin duda, pero hoy científicamente sabemos por qué el tomar un enfriamiento, el cambio térmico, el no cuidarse, genera la aparición de una enfermedad invernal. Y esto tiene que ver con una disminución de las defensas, distintos tipos de defensas. Por ejemplo, el aire frío y seco lesiona las mucosas respiratorias, con lo cual, la mucosa, que normalmente es una barrera de protección contra virus, contra gérmenes en general, virus y bacterias, se lesionan y funcionan menos. Es decir, incluso en los mocos, en la mucosa, normalmente hay hasta inmunoglobulinas, anticuerpos, que son anticuerpos específicos, como la inmunoglobulina A, son anticuerpos propios que actúan a ese nivel, en las mucosas. Entonces, con el aire frío y seco, eso se lesiona, por un lado. Pero también hay cuestiones más biológicas. Por ejemplo, los linfocitos, que son células inmunológicas que tenemos en el cuerpo. Y los hay, los llamados linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son linfocitos que automáticamente, de algún modo, digieren o destruyen organismos desconocidos, virus, bacterias. Pero también coordinan la reacción inmunológica. Los linfocitos B, por su parte, que también disminuyen o funcionan peor en el cambio de temperatura, producen los llamados anticuerpos, sustancias que viajan por la sangre y que destruyen esos agentes nocivos, virus o bacterias. Por otro lado, hay otras células que se llaman NK o natural killer. Son células asesinas que matan virus y bacterias. ¿Y sabe qué? Con el cambio térmico, con el frío, funcionan peor, funcionan menos de lo normal. Lo mismo pasa con otras células sanguíneas, con otras células de acción inmune de nuestro sistema inmunocompetente o inmunológico, como los llamados neutrófilos y los macrófagos. Quiere decir que lo que me decía mi mamá tenía razón y hoy se sabe por motivos científicos. Una cosa a evitar para enfermarse menos en invierno es los ambientes cerrados. ¿Por qué nos infectamos más en invierno? Por un lado, porque hay más virus y bacterias dando vuelta, pero cuando uno está en un lugar cerrado, esos virus y bacterias se concentran. Pero claro, en invierno es inevitable. Bueno, ventile los ambientes. En su casa, en el lugar de trabajo, ya sé, hace frío, pero ventile tres minutos. Abra una ventana o una puerta o una punta y otra en la otra. Y ya eso barre, como si pasase aire, y barre cantidad de virus y bacterias. Tanto en el lugar de trabajo como en la casa. Para eso un hecho menor no lo es. Pasamos la pandemia. Muy mal momento para todos. Pero también aprendimos a usar barbijo. Si usted tiene susceptibilidad, si usted tiene miedo, si usted cree que se puede enfermar, use barbijo. Tan simple como eso. Tiene menos posibilidad de enfermar a otro, si usted tiene un simple catarro, por ejemplo, pero también tiene menos posibilidad de infectarse. Entonces, es una forma de cuidado. Disminuye entre un 50 y un 70% la posibilidad de que un germen llegue a su vía respiratoria. Otra cosa para evitar. Y el cigarrillo, el tabaco. Tanto el activo, el que fuma, le va a hacer mal a las vías respiratorias y se va a infectar con más facilidad. Pero también el fumador pasivo, el que está en el ambiente donde hay humo de tabaco en el aire. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo puedo prevenir una vida saludable, un estilo de vida saludable? Por ejemplo, si no duerme bien, se enferma. Las personas que no duermen bien, aguantes o después se enferman. Y uno de los motivos en invierno es porque disminuye la capacidad inmunitaria. Otra cosa más, estilo de vida, una alimentación sana que incluya todos los principios nutricionales, que incluya la comida natural, la comida que nuestra abuela consideraba comida, evitando los alimentos procesados y ultraprocesados. Adecuada cantidad de agua. Sí, en invierno, agua. ¿Por qué? Y porque manteniéndose bien hidratado, la vía respiratoria se mantiene hidratada y eso facilita la función de las mucosas respiratorias. ¿Se acuerda que le dije que se secaban con el frío del invierno y con el aire seco? Bueno, para mantener hidratado la vía respiratoria tiene que tomar mucho líquido. Claro, uno dice, mire, hasta cuando uno tiene una enfermedad respiratoria, veo que el médico le da mucolíticos, sustancias que fluidifican la secreción, o que se hacen, antes se hacían las inhalaciones, los vaos con vapor de agua, etcétera. ¿Para qué? Para hidratar la vía respiratoria. Bueno, para hidratar la vía respiratoria tiene que tomar mucho líquido. ¿Y cómo se da cuenta si está bien hidratado? Y que la orina debe ser lo más parecida al color del agua. Es decir, lo menos posible el color del té cargado y lo más posible del color del agua. Quiere decir que ahí usted está bien hidratado. Bueno, también tiene que tener adecuado descanso. Está cansado, descanse, porque ahí se regeneran las defensas, por decirlo. ¿Usted vio un perro o un gatito, una mascota que cuando está enferma, cuando algo le pasa, se da media vuelta y se acuesta? Es que ahí, metabólicamente, usted ahorra energía. Ahora, ¿qué estoy tomando? Lo del agua que le decía. Hay una cosa que se pierde, que nunca es muy buen medidor, que es la sed. Nunca es muy buen medidor. Pero lo cierto, que se pierde a los 60 años. Es decir, las personas, por encima de los 60 años, casi no tienen sed. Entonces, se deshidratan. Entonces, lo que dije antes de tomar agua, me acordé cuando tomé un poquito de té ahora, hágalo con intensidad. Se empieza a enfermar. Tiene un catarro. Ah, otra cosa en la alimentación, no me quiero olvidar, la vitamina C. Siempre frutas y verduras, todas. Pero en esta época del año, es decir, en otoño, invierno, el aumento del consumo de cítricos, como la naranja, el limón, aumenta la cantidad de vitamina C. Y es bueno para las defensas orgánicas, para el sistema inmune. Le adelanto que es más bien preventivo. Si usted ya se enferma o ya tiene un cuadro gripal o una sinusitis o una faringitis o un catarro, un refrío o una neumonía, bueno, ahí no le va a agregar mucho en la etapa aguda. Esto es para tenerlo de antemano, en forma, digamos, preventiva. Y si usted tiene un catarro o empieza a estornudar, todavía no tiene nada serio, pero quiere tomar algo, y la gente habitualmente lo hace, puede tomarlo. Esa es la realidad. Puede tomar los antiinflamatorios no esteroidios, ibuprofeno, paracetamol, ácido acetilsalicílico o aspirina. Sí, puede tomarlo. Pero le tengo que decir que hay signos de alarma, es decir, cuestiones que pueden aparecer clínicamente y que entonces eso amerita una consulta médica. No siga tomando un antiinflamatorio no esteroidio mientras tenga algunos de los síntomas que le voy a decir ahora porque son signos de alarma, signos que hacen que usted deba ir al médico. Uno es la fiebre. Si hay fiebre, es un tema. Si hay fiebre, es bueno ver al médico. Otro, si tiene lo que se llama disnea, falta de aire, como que se agita fácil o que le molesta al respirar, que está respirando más rápido, la falta de aire es motivo de consulta. El dolor en el pecho, porque muchos cuadros de pulmón o de pleura, lo que rodea al pulmón, van acompañados de dolor de pecho. Eso es motivo de consulta inmediata. Edad avanzada, y en un cuadro de edad avanzada yo siempre recomiendo la consulta. Lo contrario, en un bebé inexorablemente, en una embarazada ni que hablar. En personas con enfermedades crónicas, diabetes, insuficiencia cardíaca, otras enfermedades cardiológicas que puedan descompensarse con un cuadro de infección respiratoria, cuadros respiratorios previos, personas con asma, enfermedad LEPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con insuficiencia renal. Bueno, todo esto son motivos, los signos de alarma y estas condiciones, como para decir, voy a consultar antes de que aparezca algún tipo de complicación, como puede ser desde una otitis hasta una sinusitis o una neumonía. Ese es el caso, o incluso a veces, si es por meningococo, hasta meningitis. Con lo cual, empezamos simplemente con abrigarnos, y abrigarnos es por fuera y por dentro. Algo caliente siempre ayuda. El cuerpo es como un termo. Si usted toma algo caliente, una sopa, un té, un café con leche, mate, ¿por qué el cuerpo es un termo? Porque lo que está más caliente en nuestro cuerpo es el centro del tronco, del tórax y del abdomen. Después hacia afuera uno va perdiendo temperatura. Por eso le dije antes que donde uno pierde temperatura es en los extremos del cuerpo, en las manos, en los pies, en la cabeza. Pero si usted toma algo caliente, eso caliente ingresa al sistema digestivo. Y estando en el sistema digestivo, alrededor del intestino, del estómago, del intestino grueso, del intestino delgado, ¿qué hay? Vasos sanguíneos. Y si usted tomó sopa o algo caliente, ese calor pasa a la sangre y lo mantiene usted con mejor temperatura corporal, le ahorra gasto de energía metabólica. Mi mamá tenía razón, hay que abrigarse. Espero que haya resultado de interés y utilidad.